Pero en la mirada ocultas algo detrás Simulando, sonriendo A ver yo, hola que tal, como están bienvenidos Bueno la hago como quiero carajo Hacela Ceci Hacela Ceci atrevido No, 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 basta, no Te da vergüenza posta, eh Soy muy tímido, yo digo, hola que tal, como están, bienvenidos Le digo, hola, ya me dice goodbye Le digo, hola, goodbye Ah, me decía, re mala onda la vida Hola, goodbye Era como vos que cortabas el Fuiste arriba también, eh Si, pero, sabes que me paso Me voy a loquero, le dije a Tincho Lo siguiente, antes de venir Consumí dos chipas de salame Y consumí un alfajor así de maicena Grande, no el común Tengo el gin que en cualquier momento Explota, explota, me expló Una patada carateca al cuello Entonces estaba como, acá tenía todo el alfajor Viste, de maicena Dije, me voy a tomar un traguito No era que hacías vos distinto Era que tenías todo el alfajor acá, rasposo Tomé, traguito va, traguito viene Los muchachos se entretienen Ahora que le ponés whisky Y ahora que le pongo cerveza Oh, me cansé de chocar en el CPU No, que me pasó Se me hizo como una cosa ahí Que me agarró una tos tremenda antes de empezar Hermoso Ah, mira que bien Que por Dios uno Yo dije, mira que genialidad ¿Cómo tuvo ese fin de semana? Más allá de que ya te vi ayer Sí, bien, bien Bueno, es como para que te vea en tu rol de tarot De tarotista Ahora estás en tu rol de jubilar La loca que canta La tarotista cómo habla Así, mira Bienvenidos Habla como en español Sí, un gallego Sí, como que te dije Ah, eso es bruja Eso es bruja cachaca No, la tarotista dice Pero es como una voz media más así Les vamos a decir De que va esto de la energía Hostia Hostia, joder Voces en el pase de martes Bien, el fin de muy tranqui Trabajé ¿Dististe? ¿Dististe el domingo de lluvia? Sí, sí No pude dormir siesta No pude dormir Porque mi niño no quería Dormir siesta Yo elegí no dormir siesta No Pero después tipo 4 me tiró un rato Juro que no lo elegí Yo reelegí a dormir Pero Paco no Paco no De 4 a 8 Fue siesta tardía Sí, igual está buena la siesta tardía Más un domingo y más lluvioso ¿Qué querés? ¿Qué querés hacer? Aparte venía de Mojarme íntegramente Para firmar a las escuelas a la mañana Que estaban las elecciones Zapatillas colgadas Para ver si secaban un poquito Porque estaban chorreando agua De todo lo que había mojado Por los churrascos Y digo, mirá si no me voy a acostar Pero claro Me lo remerezco, dijiste Me tomé un heladito Ah, clavaste heladito Claro, fue la siesta Con unos amigos Me tomé un heladito Y después Pongui, panza llena Corazón contento ¿Viste lo que es la libertad? Disfrutala, mi amor Porque cuando uno tiene hijos Ah Los hijos deciden Qué hacer y qué no hacer Vos decís Yo dormiría Vos decís No, vamos a jugar Voy a dormir Ah, bueno Bueno, no, dale Jugamos Jugamos la lotería Dale Un sueño Yo ahora mi única Lo único que tengo Es la damora Que ya duermes Y está todo el día Básicamente Claro, porque es un gato Viste que el gato Vive durmiendo No, yo tengo perrito Gatito Me voy en todo No me quejo Igual lo disfruté mucho Con mi niño Agradezco que estemos Sanitos los dos Bueno, así que Fin de trabajo Fin de mimir Fin de maternidad Fin de votar De votar De votar Fue en la pría, ¿no? Yo, ¿dónde voté? ¿La pría? No Yo voté en la de comercio En la media En la media, sí Justo el cambiosito De hacer por ahí Sí, sí Porque Terminaba con mi apellido No era la última yo Pero terminaba con la P Pistel y Juliana La última Te vas a otra escuela Sí, porque la otra vez Voté en la pría No sé por qué Pasó eso ¿Qué otra vez? La anterior Ahí está Porque ahora son Diferentes padrones Porque son nacionales Y las dos son provinciales Ah Los que están ahí al límite Me dio que les pasa un poco eso Sí Me fui a esa escuela Y resulta que era la otra ¿Qué dice? Bueno, no lo digas No nos vamos a... Ah, aparte que es un compañero de banco también Es el Lau Sí, sí, sí ¿Qué mando ahí arriba? No, porque hoy jugábamos con la editorial Cuáles eran los... Los artículos inflables para piletas que podían encontrar No era ese Ah, te iba a decir No, no era ese Lo hizo él No creo que esté ese artículo No Que te digo que se vendería, eh Sí, pero no da para... Sí, pero... Para la pileta No, no da para la pileta Inflables, pero no de pileta Claro Y la semana ¿Cómo la arrancaste? Y la semana Viste que como que yo Dos días nublados Ya me da como un poco más de pachorro No sé Bien, bien La arranqué bien Con muchos... Muchos proyectos en marcha Viste muy... A mí me genera mucho placer y ansiedad Las dos cosas Me genera mucho placer y ansiedad No puede ser todo lindo ¿Por qué yo no puedo el placer tenerlo sin ansiedad? ¿Eh? Nadie ¿Cerebro? ¿Por qué? Contame Vamos Placer y ansiedad ¿Van de la mano acaso? Es más, creo que a mí la ansiedad me termina matando el placer por momentos Claro, porque vos decís Dejame respirar tu anila Que tengo un montón de cosas ahí para hacer ¿Eh? Tomate un descansito Te doy vacaciones, ansiedad Go, go, go No, la ansiedad no se está dando ansiedad Bueno, pero yo ya me hice amiga de la ansiedad en mí, por lo menos Porque la tengo aprendida, vista, fichada Y trabajada Ya sabés cuando va a llegar la yegua Y trabajada No, yo ya la considero como parte de mí, viste Es parte de esa emoción Te juro que Dani nos manda al psicólogo Es una emoción más, ¿eh? Para mí Dani nos manda al psicólogo Pero yo ya voy, Dani Vos ya sé que voy A ver qué dice Dani A ver La Julieta cada uno usa La Julieta, ¿qué quiere? No, ni hablar, ni hablar Por eso la Audi nos mandó el... Se ve que quiere un salvavidas para su... Claro Yo uso flota, flota Claro ¿Vos sabés nadar? No, no sé nadar Igual me refería a este Ah, sí, bueno Sí, vamos Yo tengo... No, no sé nadar Yo tengo doble Acá y acá ¿Vos sabés nadar? No, yo tampoco Que me da... Me da cringe Ah, que no era esa palabra La quiero usar alguna vez En este caso es vergüenza propia Vergüenza propia y ajena En tu caso, ¿eh? Que no sepa Bueno, lo mismo digo Claro Espejito robotible Igual como que... No, yo dos metros ya me desespero Me defiendo Pero... Yo sé que hago... Debo parecer un ridículo Para tenerlo como un perrito Para no hundirme No, yo esa no Yo hago esto Voy a donde está Empieza la biblia Me empujo Viste y me hago... Mirá como nada Mirá, mirá En los pies no los muevo Porque no me acuerdo Que hay que ser como tú Mirá como... Que te miran rápido Mientras aguanta el envío Lo único que le pido a YouTube Es que no haga captura de este De la imagen más bizarra de... Que YouTube Compate con una captura decente Agarrame en una con la boca cerrada Mientras algo todo haciendo la u, la o, la o Lo que es desesperante Lo que fue feo fue Ir tanteando de a poquito en el mar Cuando... No No Entonces ya cuando el agua me daba por acá Ya... Chico, vaya usted No, no No porque a mí me da cosa que haya una cosa Me agarró un baquito de arena Y me agarran en África Me llevo al agua hasta la otra parte del mundo Qué importante es saber nadar De chiquito, de chiquito Inglés también Dos cosas que no hice No, yo inglés sí Inglés sí Ay, qué vergüenza Que ni chiqui inglés Ay, ella Vende patrias Habla inglés Ay, vos no hablás inglés Que te es necesario Vaya en inglés Vaya en inglés ¿Qué haces? Yo hablo inglés y hablo italiano Mi amor Te hablan... Hablar hablo Y español lo habla bastante Me dicen por acá Dice... Me dijeron por cucaracha Bueno, basta Bueno, son las 5 y 4 ¿Vos? ¿Qué vas a jugar hoy? ¿Con qué? Hoy si mi amiga Cuyineta me responde Tenemos premio de cotitos Pero bueno O está atendiendo O está tratando de soportar a Estela O está el pedo tirado Y no está metiendo la radio No le pinta a Estela Son tres opciones Me imagino que está haciendo las dos primeras sobre todo Estaba tratando de soportar a Estela ¿Por qué? Porque me gusta pelear a Estela Ah, pobre Estela Cuando voy quiero que me atienda a Cuyineta Para que no me atienda a ella, por ejemplo Todo a modo de peleas A modo de nada Me atendiendo a ella y todo risa De buscar roña Porque Estela le gusta tener a mí Aparte de la mente Yo sé que ella lo hace Porque disfruta de pelearme también a mí Sí, sí Pero bueno, tenemos premio de cotitos Para la tarde de hoy Como todos los martes No sé qué aún ¿Y no sabes con qué vas a jugar o ya sabes? Menos todavía Yo lo inventé No, a mí me pasa esto Yo hasta que no me confirme que hay premio No pienso con qué jugar Porque no voy a pensar al pedo Y pero igual una con Yo hoy jugué y no había premio Yo si no tengo premio No le tiro con signo a la gente Ah, mirá Bueno, la próxima vez Está listo Cada vez a menos se tiraban Se caen Se caen, dice No, pero para el jueves voy a traer Para el jueves voy a traer Hoy jugué con ¿Cuál es el nombre del amor de tu vida? Que yo digo Espero que todos me digan el nombre propio El amor de tu vida soy yo Nadie lo dijo ¿Y cuál? Lionel O sea Messi El nombre es Lionel El nombre es Lionel Es Lionel Lionel Andrés Lionel Ahí está después Ahí tenés Con contigo Mañana los ojos así Porque me ves esas actitudes Medias boludonas del amor Viste Que te pones así como Ni hablar de este Así que todo Todo el tiempo Sí, sí La carita La carita Y ahí decís Ay, cómo le sonría el teléfono Casi protese Sí Está re enamorada De ambos géneros Digo Amigas y amigos Es verdad Ay, hace un bocha que no me pasa De ver otro enamorado o de enamorarte No Bueno, mejor eso antes que enamorarte a alguien que no sea correspondido No, ni hablar Ni hablar Pero cuánto hace posta Que no me pasa Ay, qué tema Che, con este pase no se va a subir Ay, se borró Se borró No, posta que Estoy solo No sé inglés Vos realmente No estás enamorado Sí estoy Ah, de Messi Tú sabes Ah, me gusta Me gusta que haya otra posibilidad Y no sea el único Messi De mí De vos mismo Y hay que empezar por casa Viste Me voy Bueno, chicos Me queda Juli con ustedes hasta la siguiente Lo dejo Acá con una tarde No, ahora no te vayas Y sí Ahora no te vayas No me dejas así Pero, ¿cómo querés que dos minutos más te doy? Porque yo me voy a las 19 Andá, está bien, andá Me voy a las 19 No, vamos a venir con el caballo cansado No, yo ya estoy cansada Si es por eso Yo ya llegué a descansar Cada vez que me dicen eso Imagino como Un caballo Un caballo La vengo afuera Por eso le da un balde de agua Y se lo toma entero Pabre Mirá la imaginación Sí, eso sí Eso lo tengo bien Eso bien Bueno, bueno Mucha imaginación Mucha creatividad Importantísima Aburrir a la gente Que no es poco Me dicen algunos Otros me dicen Que si pelotudez Y ponga música Igual El que está acá ¿Quién es? Yo ¿En dónde estás? ¿En una tarde? ¿En una tarde? ¿En una tarde?